Y para que la gente se de cuenta de las penas que pasan aquí nuestra gente, de los sufrimientos que ellos pasan. Así que en esta tarde vamos a dar inicio a repartir este... ...a las personas más necesitadas y que Dios los bendiga. Buenas tardes. La verdad que voy a un momento a hablar de alcalde comunitario y también a las vecinas van a acompañar en esta hora de la tarde en la que hiciste la charla de Jorge Sorín. Hoy vamos a hablar de la charla de la charla de Flor del paisaje con lo que Dios los bendiga. Y ahora van a repartir tan si quieres algo. Hace 15 días pues en Kitzchok de que... ...quien va a fumigar la carretera en Kitzchok tan si quieres, tan si quieres, tan si quieres una bolsa de víveres pues. Ahí están los víveres de Mateos, Juan, Cicajau, que nos va a hacer que a una necesidad de la verdad de que... ...y voy a escuchar desde Cachapón, porque Cachalaznayo, producciones de la grande en Tachichichera y... ...producciones de vida cristiana. Y también con Cachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach simplemente con un corazón suave un corazón de carne nos paga algo a la gente necesitado yo creo que los necesitados familia la verdad que y 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 Mateo se vio en el campo de la época de la ciudad que necesitaba un año y el virus estaba en el campo de la ciudad, pero no estaba en la ciudad porque no estaba en el campo de la ciudad y Mateo se quedó en el campo de la ciudad y no estaba en la ciudad y en un momento se había compartido la casa y se quedó en el campo de la ciudad muy bien ahí estamos entonces vamos a tener las palabras de otro amigo otro representante entonces acá tenemos a don juan si cajao el que pues él va a entregar estos vivir va a regalar a la gente necesitada como ya lo decían los los autoridades ya lo veníamos haciendo la semana pasada ayer también gracias a los amigos allá en los eeuu ahora hoy es patrocinado por don juan si cajao y carnecería flor del paisaje es un gris de así que contento porque porque y aunque está más la canal visitar a calar los campos y juan como papá son fácil es amar con partir de más quieren que haya un pequeño ayuda pero bajo todo ese corazón y lo que dios y está bendición y y y y pero pero con que es adelante, que es adelante. Por mi Dios, yo que con que es Juan y por mi Dios, que me han hecho. Me han hecho la palabra para repartir. Con ti, le conté, mi eres, como yo voy a contar. Y por mi Dios, un favor. David, yo he adelantado y también te quiero llevar los medios de comunicación. Así que, soy Leonardo, la grande de Solvay, también Ismael Cozín, ¿no va? También, eh... ¿Producciones Vida Cristiana? Que vive con su comunicación, pues... Quien agradecí a mi dirigida, y así que Dios... Muy bien. Podemos brindarles aplausos a don Juanito, por favor, ya que pues él es el que nos patrocina. Entonces, alguien más que desea agregar algo, y si no, pues empezamos nuestro recorrido. Muy bien. Ah, ya tenemos la primera pareja ahí, miren, ahí sí. Ah, vamos a hacer entrega ante ustedes. Sí, es algo, es algo, ¿verdad? Porque, no sé qué dice don Juanito. Es cabal, muy bien. Pues, ahí estamos. Ahí estamos, entonces. Vamos a iniciar, entonces, nuestro recorrido. Saludos de Praíse, Sorín. Dios lo bendiga, don Juanito, dice, por lo que está haciendo por nuestro caserillo. Francisco Zamines, dice que Dios los bendiga. Muchas gracias, entonces. 1 2 2 3 2 Ya iniciamos con nuestro recorrido. Ya que empezamos ya el recorrido para la repartición de estos sagrados alimentos patrocinados por Carlicería Flor del Paisaje. Es nuestro amigo Juan Picafau. Saludos a San Juan que Dios los bendiga y también para David de Coctín, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos en pareja anciana. Saludos a Alex Morales también que Dios los bendiga. Saludos amigos. Estamos entonces aquí allá para hacer entrega. Saludos a San Juan Picafau. 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 Muchas gracias. Feliz tarde para todos amigos y amigas continuamos entonces ya que por acá no no se encuentra el mero mero de la casa y así que pues vamos a trasladarnos en otro punto. De esta manera vamos a continuar con nuestro recorrido en esta tarde para la repartición de víveres a las familias más afectadas de esta pandemia. Yo creo que hay muchos corazones ahí estamos amigos continuamos entonces con más vamos en otro otra familia otra casa que vamos a también hacer entrega de estos víveres que con mucho cariño lo hace con Básica Jau y Carnecería Flor del Paisaje. Saludos para el amigo Fidel Bosel, buena transmisión, muchas gracias. Hoy estamos acá en el Caterrillo San Isidro haciendo el recorrido para entregar víveres a las familias necesitadas. Esto es gracias a Carnecería Flor del Paisaje. Transmite Producciones La Grande de Chorolá. Gracias. muy bien vamos en otra familia vamos con otra familia en estos momentos estaría de entrar y preguntar vamos a ver Bueno, aquí estamos entonces en la casa de otra de las señoras Pues realmente necesitadas para esta ocasión Pues queremos también informarles que estamos a caña de caserío San Isidro Porque la verdad, muchos dicen por qué solo en el San Isidro Por qué solo en San Isidro Pero la verdad, estas ayudas vienen especialmente para San Isidro Y no lo podemos también llevar en otro lado Acá donde dice Cojol ya también necesita ayuda Estamos en un mal momento Pues allá también tendrán sus autoridades También tendrán sus dirigentes para hacer este tipo de ayuda Ya que pues la verdad no lo hacemos nosotros Sino que lo hacemos Nosotros estamos apoyando acá A los que patrocinan estos víveres Son patrocinadores Vamos a caer a la casa de esta señora Y que pues vamos a hacer la entrega De sus víveres Bendiciones siempre aquí en Nueva York Y luego dice José Miguel Azcalón Muchas gracias a ellos El amigo José Por Estar con nosotros en esta ocasión Pues acá vamos a darle vía A este A este vehículo Para que Haga su ingreso Bueno Bueno pues por acá Muy bien Bueno Ahí estamos Saludos ahí para Jorge Zorín También ahí nos está viendo Nos está acompañando También está monitoreando nuestra señal Pues Vamos a hacer entrega acá Bueno Ahí estamos entonces Acá estamos Con una de las señoras Si ustedes se dan cuenta Acá pues Una buena casa Pero no es de ella Simplemente ella está recomendada acá Ya que su primera casa Pues es allá En el otro lado Pero Ace sigan Ya Mi llamaba Ven Ah Sí Ya Persona Nada O Ob輿 Sí Es Hombre Sí Bien Obten Sí Hombre Quier Te expliqué así, pero no sé. ¿Cómo te estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas? ¿Qué pasa? Si te vas a hacer algo Si te vas a ver algo bien, te vas a decir, ¿Cuándo vas a hacer algo malo, como te vas a hacer algo malo? Aquí tienes que tener una tierra de la tierra No, 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 no. No, 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 no. Así que saludos amigos, es así como Producción El Grande sigue su labor de transmisión acá en el Cacerío San Isidro, ya que pues esto es patrocinado por Don Juan Cicajau, carnesería Flor del Paisaje. Justamente el día de ayer también estuvimos repartiendo víveres que queremos agradecer a los patrocinadores allá en Estados Unidos, también ellos patrocinaron el día de ayer. Muchas gracias, nunca nos cansamos de saludarles porque una gran ayuda que le dieron a nuestro caserío. Y nos comentan que aún hay, aún hay apoyo, así que vamos a estar al pendiente de esto para vencer nuestro caserío. Y qué bien si hubieran algunas otras familias por ahí que se organizaran y que también pues nosotros podemos ir a apoyarles también con la transmisión. Producciones La Grande, saludos a Juanito Lárez, allá en Nueva York. Saludos, primo Ángel Chumil, buena transmisión aquí en Chiquimulía, Santa Rosa. Muchas gracias. Saludos, brother. Muchas gracias allá a todos los amigos. Saludos, para Laisa Mendoza, aquí en Chiquimulía, dice también necesita ayuda. Estamos en un mal momento. Ahí estamos entonces. En esta ocasión pues vamos en otro punto, vamos en otro punto. Vamos con otra familia. Chiquimulía, chiquimulía, chiquimulía. Chiquimulía, chiquimulía, chiquimulía. Chiquimulía, chiquimulía. Saludos, saludos ahí para el amigo Nazario Tautiu. Ahí está, viendo también, muchas gracias Nazario. También saludos ahí para Isabel Buercat. Ahí están los muchachos ya viendo todavía. Muchas gracias. mil gracias ahí a todos los amigos quienes ahí están pendientes de nuestra transmisión ahí para Zoyla Sarceno también, muchas gracias saludos y abrazos ahí para Maita Aventura también saludos ahí para El Chon Juanón Chumil ahí para Pedrito Saludos muchachos saludos ahí a todos que se la pasen bien pues somos producción de La Grande de Zoyla aquí acompañando a Don Juan Cicajau haciendo la entrega de víveres en el caserío San Isidro saludos también ahí para Paulino Solís, saludos primazo también saludamos ahí a amigo Víctor en la capital, muchas gracias también para Tomás de Ayón y Tiena Soloteca, saludos amigos también para Pedro Benancio dice Saludos ahí Arrigo Mendoza también está Rico Mendoza allá en la Unión Americana muy bien, llegamos acá entonces para ya continuar con la transmisión vamos en otra familia agradeciendo ahí a ahí está, cabal viene una de las señoras que estamos, los estamos buscando saludos ahí para Charly, usted Menchu allá en la capital, Fernando Lush saludos a la capital, muchas bendiciones por lo que están haciendo vaya, muchas gracias nosotros simplemente estamos acompañando acá a Don Juan si Cajau, ya pues él es el que pues patrocina estos alimentos, estas bolsas de víveres para la comunidad de San Isidro pues muchas gracias saludos entonces para todos los que están viendo nuestra transmisión aplausos dice para los que están repartiendo en los víveres también para para Gisela Herrera feliz tarde, bendiciones para siempre y a todos ustedes que están ayudando, muchas gracias Clemente García también dice saludos a la profesión de La Grande aquí en Brucle, Nueva York dice aquí como luto, todo triste bueno, lamentamos lo que está la lamentamos lo que está me lo he 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 de parte de la calvestería, Flor del Paisaje. Nosotros somos muy afectados y afectados. Nosotros somos muy interesados. Nosotros somos un libro de azúcar. Nosotros somos muy interesados. ¡Muy bien! ¿Estamos entonces? ¡Muy bien! Así como hicimos la entrega, esta pobre señora está tan bien y pues vamos aiberar... a tocar puertas acá, otra señora necesitar pues gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión hoy hermanándonos acá con Producciones Vida Cristiana acá Producciones La Grande pues nos estamos hermanando para llevarles a usted saludos ahí para el primo Misael que nos está acompañando también, pues muchas gracias ya tenemos acá ya nos atendieron por acá, a ver si sale Doña Marta Doña Marta es verdad si Doña Marta hay ya Don Jorge Sorín también ahí con su mascarilla de Flor del Paisaje aunque al revés lo tenía hace rato pero si pero si ahí lo tiene vaya saludos entonces Pedrito Roquel dice aquí en Vía Nueva saludos, buena señal y bendiciones por lo que están haciendo vaya nosotros simplemente estamos ayudando estamos coordinando y pues esto viene patrocinado por Don Juan Cicajau y carnicería Flor del Paisaje y él es el patrocinador del día de hoy ayer tuvimos siete patrocinadores ¿verdad? siete patrocinadores tuvimos el día de ayer la semana pasada tuvimos tres tres patrocinadores y posiblemente la otra semana vamos a tener como tres o cuatro patrocinadores ya nos ya se han se han reportado vamos a ver si podemos también coordinar eso ya está Doña Marta en esta tarde de parte de la carnitería Flor del Paisaje le traemos un poquito de víveres aunque no es mucho pero con todo cariño lo manda Don Juan Cicajau a las personas más necesitadas de esta comunidad y es como nos preguntaban también ahí en el como pude escuchar ¿verdad? que nos preguntaban ¿por qué son los San Isidro? ¿por qué son los San Isidro? es porque cada cada sector tiene su su poder cada sector tiene su comunitario entonces cada sector tiene que trabajar a como a como Dios le ayude pues a como Dios lo pueda bendecir así que nosotros gracias a Dios por la participación de mis compañeros de Carlos especialmente hemos hemos tenido la participación de muchas personas ¿verdad? y la colaboración de muchas personas que nos han ayudado y nos han brindado esta ayuda por eso es que es para el Cacerío San Isidro especialmente porque el Cacerío San Isidro es el que está proyectando esto ¿verdad? ellos ellos son los que están los que están dándole dándole seguimiento a estas cosas ¿verdad? ese es el trabajo que hace el alcalde comunitario tanto como el consejo de desarrollo ¿verdad? porque yo creo que para eso se llama consejo de desarrollo para ayudar a las personas para ayudar llamo que que no sea el consejo de desarrollo solo para resolver problemas para resolver asuntos personales sino que también para ayudar y colaborar con las personas no necesitadas así que Dios me los bendiga ahí reciba con todo cariño de parte de Juan de Cajal que Dios la bendiga doña Marta con todo cariño con todo cariño con todo cariño La gente ha hecho un saludo. No hay nada de que sea que no se les bendiga. No hay nada de que crezca. No se han ayudado a la gente. No hay nada de que se han ayudado a la gente. Y eso es lo que se hace para que se han ayudado a la gente. No hay nada de que se han ayudado a transmitir la gran salida. Pues también Producción es vida cristiana Pues se coge un agradecimiento Muy bien Bueno, ahí estamos amigos Es así Como estamos entonces recorriendo las diferentes casas Saludos, entonces ahí tenemos algunos comentarios Y dice, gracias a don Juan Que Dios dice que Dios lo multiplique lo que está dando por nuestra gente Así que gracias, dice Isaías Víctor Muchas gracias Queremos aclarar algo De que pues Mucha gente ahí por ahí estaba comentando Ya lo dijo don Roilán Y que porque son los San Isidro acá en Montemersedes También necesitan acá en el tubo Decían ayer Y también acá en Cojol Ya también nos están diciendo Pues la verdad Nosotros estamos haciendo Conforme nos vayan diciendo los patrocinadores Al día de ayer Tuvimos Como Producción en la Grande Pues pudo recaudar fondo Para también entregar víveres A muchas familias Son 29 familias Las que se pudo beneficiar el día de ayer Producción en la Grande Pues coordinó Y todo Con los patrocinadores Allá en Nueva York Allá en Utah Allá en Madrid, España En la capital Tienda Solalateca También colaboraron con nosotros Muchas gracias Y ellos dijeron pues Para ir a las A la familia del caserío Pues ni modo Ahora cuando nos digan pues Nosotros queremos Apoyar Y quiero que vayan a dar A la gente de Montemersedes O a la gente de Del tubo O a la gente de Cojol Ya O al caserío Que ellos quieran Pues podemos también coordinar Con ellos Y al mismo momento Podemos también Ir también A repartir los víveres Con ellos Pero en esta ocasión Pues Así nos han dicho Los Nuestros amigos Y hoy Don Juan Zicajau De carcería Flor del Paisaje Pues Él ha dicho pues Esto es para el caserío San Ejido Y que con mucho gusto Lo estamos haciendo Saludos Para Lio, Dani y Saquic Saludos Para William Quinito Eso Debería ser El señor alcalde De su pueblo Dice Bueno Aquí pues Nada que ver Lo que son las autoridades Bueno Ellos tendrán también Ya el momento En que ellos puedan Ya También repartir Los víveres Pero hoy Estos víveres Vienen De parte de los amigos De buena voluntad Así que Es lo que estamos Haciendo Saludos Para Víctor Tuiz Allá en la capital Para Víctor Tuiz Y muchas bendiciones A los que apoyan A la gente Necesitada Dice El primo Nayo Vaquín Dice Víctor Tuiz Solo Los chuchos Nos saludaron Entonces Vamos En otro lado Vamos En otro lado Entonces Víctor Tuiz Dice Muchas bendiciones A los que están Apoyando A los necesitados Muchas gracias Bueno Gracias. Ahí estamos entonces con otra familia acá, otra familia de don Alejandro Cuj, ¿verdad? Ya está su esposa. Ya está su esposa, ya está su esposa, ya está su esposa. Ya está su esposa, ya está su esposa, ya está su esposa. Fue entregado entonces estos víveres acá con la familia de don Alejandro Cuj. Ahora vamos a la casa de don Julián Cuj, ¿verdad que sí, amigo Rigo? Así es, muy bien. Vamos a la casa, ya que pues hoy se está beneficiando a las personas de la tercera edad. También, bueno, que también pues necesitan de esta ayuda. Ellos ya no pueden salir, ya no pueden, aunque pudieron salir, pero por la calamidad que están viviendo, se les ha prohibido también de salir. Y es por el bien de ellos también. Así que, de esa manera, pues vamos a acompañar acá a los señores, los que están entregando estos víveres. Esto viene.